El marzo del señor Sanan Hajiyev, el tihak bilmensa. El calima al an l'ustad Rafael Fernández Valverde, odur majlis la amnestolta al qadaiya bilmemleka al ispania. Muchas gracias señora moderadora. Intentaré ser breve en mi intervención y cumplir el tiempo establecido y por tanto me uno como todos los asistentes al agradecimiento al gobierno de Marruecos a la invitación cursada al Consejo General del Poder Judicial Español a quien tengo el honor de representar en esta primera conferencia internacional sobre la justicia. Creo que es un acierto de oportunidad en el tiempo y en el contenido de lo que nosotros estamos viendo en estos momentos. Lógicamente por ello felicito al Ministerio de Justicia, felicito al presidente delegado del Consejo Superior del Poder Judicial y al fiscal general al cual se une lógicamente mi compañera de delegación la señora Rosillo, fiscal de la Fiscalía General del Estado. Por tanto lo que les deseo es la continuación en el éxito acreditado durante este año al Consejo Marroquí y por tanto desde el punto de vista bilateral entre España y Marruecos nuestras relaciones son ya más que conocidas. Tenemos un magistrado de enlace en Marruecos y tenemos un magistrado marroquí de enlace aquí presente también en Madrid y por tanto nuestras relaciones son fluidas. Lógicamente insisto en las relaciones bilaterales y obviamente la próxima reunión bilateral sería celebrar lógicamente aquí en Marruecos a partir del próximo mes de octubre en el calendario que tenemos establecido. Por tanto yo lo que quiero poner de manifiesto es que enganchar a lo que dice la mesa redonda que nos concita, el mundo en cambio o la independencia en un mundo en cambio. Yo creo que este es un momento importante en donde todos estamos exponiendo nuestras respectivas experiencias pero creo que tenemos que mirar también hacia el futuro. Todos ustedes conocen un viejo refrán árabe hemos caminado solos y hemos llegado hasta aquí pero si queremos llegar lejos tenemos que caminar juntos todos los poderes judiciales. Yo tengo una larga experiencia porque soy el único de los jueces españoles que en dos ocasiones ha formado parte del Consejo del Poder Judicial. Viví un poder judicial en los años 90 de confrontación, si ustedes quieren en relación con los otros poderes de busca de espacio de la independencia judicial y ahora gestiono un Consejo del Poder Judicial absolutamente consolidado y en donde los respetos y los equilibrios a que se hacían referencia son claros y evidentes. Hace unos 20 años tuve la oportunidad de asistir en Rabat a una larga conversación con el señor Drajak a quien todavía no he tenido la oportunidad de saludar y ya entonces empezamos pues a hablar de la conveniencia de esta institución. Somos veteranos en esta historia. Nuestra Constitución es del año 1978 y a partir del año 1980 nuestro Consejo General del Poder Judicial rodó y llega hasta estos momentos. Yo tengo una clara conclusión después de una larga experiencia en la gestión de dos consejos de poder judicial diferentes. Mi conclusión es que la fuerza institucional de la independencia judicial debe garantizarse con instituciones como el Consejo del Poder Judicial. Por tanto, no tengo la más mínima duda de que potenciar estas instituciones, mantener el equilibrio con el poder legislativo y con el poder ejecutivo es algo imprescindible para conseguir todos los objetivos que ustedes están poniendo brillantemente de manifiesto. Por tanto, yo creo que he sido un privilegiado excepcional en la evolución de la independencia judicial en mi país y en otros países. Nosotros copiamos de Francia me ha satisfecho mucho la intervención de mi colega del Consejo de Estado francés y nosotros copiamos de Italia, pero luego cada uno, lógicamente, hemos seguido nuestro discurso propio y específico en nuestra independencia del Poder Judicial. Por tanto, yo lo que les pongo de manifiesto es que cuando en nuestro país ha habido problemas de corrupción, cuando en nuestro país ha habido problemas de auténtica crisis política y el Poder Ejecutivo no sabía hacia dónde dirigirse, y cuando incluso ha habido problemas de desestabilización de carácter territorial, la sociedad ha mirado al Poder Judicial y el Poder Judicial creo que ha dado una respuesta coherente, cohesionada y firme. Esto es, hemos transmitido con la independencia la idea de que el Poder Judicial es un recurso final en que la sociedad se agarra en momentos de situación imposible o difícil. por eso yo quiero en este momento pensar en el futuro y les dejo exactamente seis puntos que creo que son sobre los que tenemos que avanzar y yo me preguntaría ¿qué es en la práctica esto que estamos hablando todos genéricamente de la independencia? ¿Qué es independencia del Poder Judicial? Desde mi punto de vista sin duda alguna tenemos un gran problema todos creemos que somos independientes todos ustedes cuando han intervenido han dicho que sus jueces son independientes el problema es que la sociedad no percibe esa independencia tenemos que hacer creer a esa sociedad que nos mira que realmente la independencia es nuestra fuerza interna les decía ¿qué es entonces el Poder Judicial? pues el Poder Judicial es primero contar con un sistema autónomo de selección de jueces y magistrados evidentemente rechazamos el sistema de elección de los jueces y magistrados nuestra legitimación es la legitimación de la ley la legitimación democrática no es algo que corresponda a los jueces la legitimación de los jueces está en la aplicación de la ley en la interpretación de la ley y en la ejecución de la ley esa es nuestro respaldo por tanto primero autonomía en el sistema de selección y nombramiento de jueces y tribunales segundo tenemos que contar con un control interno de inspección y de selección de los componentes del Poder Judicial es evidente que hay que respetar y es un tema muy complicado la vida privada de los jueces pero hay que controlar su neutralidad política solo con neutralidad política obviamente la independencia puede garantizarse como tal resolución de carácter administrativo las propias resoluciones del Consejo del Poder Judicial deben estar sometidas a los tribunales supremos correspondientes en tercer lugar creo que la independencia es contar con un ámbito de potestad reglamentaria si queremos organizar obviamente un Poder Judicial no podemos estar sometidos a un poder reglamentario propio del Poder Ejecutivo es evidente que debemos contar con un ámbito concreto organizativo interno pero en donde sin llegar a dar instrucciones de ningún tipo acerca de la aplicación de las leyes podamos lógicamente gestionar los jueces y tribunales con la eficacia que nos reclama obviamente la sociedad en cuarto lugar obviamente independencia es contar con algún tipo de gestión económica sabemos las dificultades sin duda alguna que esto conlleva el Consejo del Poder Judicial tiene autonomía propia pero sólo para su gestión pero si queremos hacer algún tipo de política de personal como se hace en el mundo de hoy es evidente que algún complemento de productividad o algún mecanismo de retribución económica debería estar en manos del Consejo del Poder Judicial y no ser controlado sólo por el Poder Ejecutivo en quinto lugar creo que hacen falta medidas ejecutivas ¿qué hacemos cuando se acosa a un juez físicamente? ¿qué hacemos cuando la prensa dispara con intensidad absurda contra un juez? ¿cómo podemos defenderlo? ¿cómo garantizamos su independencia? sin duda alguna la posibilidad de algún mecanismo que los consejos del Poder Judicial puedan llevar a cabo para la protección personal e intelectual de los jueces me parece que es claramente significativo y por último y termino señora moderadora creo que tenemos necesidad si queremos pensar en el futuro de hacer políticas propias a nosotros nos han ido muy bien dos cosas distintas y por eso se nos está conociendo más intensamente hemos creado un observatorio de la violencia de género hemos percibido que era un problema en la sociedad y hemos percibido que la sociedad quiere resolver ese problema y el Consejo del Poder Judicial ha liderado y forzado la existencia de un pacto político para que contando con los otros poderes podamos lógicamente pues terminar con esta lacra social que se extiende desgraciadamente y de forma paralela hemos creado una comisión de igualdad porque nos parece que todavía sigue siendo necesario en nuestro país fíjense que el 64% de los jueces españoles son mujeres y sin embargo todavía no llegan a los cargos de responsabilidad la existencia de una comisión de igualdad junto con la de la violencia de género en el marco del Consejo del Poder Judicial nos parece que son algo pues realmente productivos desde el punto de vista de la independencia estamos recomendando la mediación porque nos parece que todo no puede llegar al ámbito estrictamente jurisdiccional y que la sociedad tiene que contribuir a resolver sus propios problemas por eso nos parece que instituciones como la de la mediación extrajudicial son interesantes que se potencien desde el ámbito del Poder Judicial y por último tenemos que tener en cuenta y lo estamos viendo estos días que nuestros tribunales supremos ya no son nuestros tribunales supremos nuestros tribunales supremos son Luxemburgo son Estrasburgo y por tanto tenemos que reivindicar como Poderes Judiciales que nuestros jueces en esos tribunales de una u otra forma vengan propuestos o de una u otra forma vengan impuestos incluso por los propios Poderes Judiciales les decía hemos llegado hasta aquí hemos caminado hasta este día y hasta este pues marraqués maravilloso yo les agradezco a todos la atención pero les pido que a partir de ahora si queremos llegar lejos caminemos juntos por la independencia gracias shukran la usted Rafael Fernández